Salir a comer es lindo, pero ir a la City Parrilla es todo un placer, porque tenés la mejor parrillada. Carne de primera calidad, pastas caseras, minutas, lumitos, barrolucos, menú ejecutivo, excelentes vinos y bebidas. Atención a contingentes y eventos, recibimos todas las tarjetas. La City Parrilla, Irigoyen 180, teléfono 446-3937.